¿Qué te pasa, Remy? Estoy bien nerviosa. No sé cómo la gente me va a recibir. No te preocupes, la gente te va a recibir muy bien. Mira, yo no te voy a dar la espalda como Mari me la dio a mí y Taya te la dio a ti. Así es que mejor a ganar la lucha, ¿te parece? Gracias, gracias. Llega la campeona mixta de la caravana estelar triple A. Si hubiera un sinónimo de Caín en mujer, sin duda sería ella. Hoy viene simple y sencillamente a demostrar su rudeza, que es mala, que es sensual y que es la líder de las apaches. ¡Mari! ¡Mari! ¡Apaches! ¿Y dónde está el güera loca Army? Porque llega esta gladiadora oriunda de Canadá. Su contoneo, su movimiento de cadera, su belleza deslumbra, su mirada angelical seduce, pero no se dejen engañar. Es más mala de lo que parece. ¡La güera loca! Ella es... Ella es... ¡Vaya! Supo rectificar a tiempo el camino porque esa cara de princesa y ese cuerpo de ángel solamente puede ser solamente puede ser de un bando. Señoras y señores, también de Canadá, miren y reciban a la hora angelical y siempre bella, inocente y tierna, Jennifer Blake. El Rey de Reyes recuperó lo que era suyo. Una de las gladiadoras más importantes de México y, ¿por qué no? Del mundo. Señoras y señores, háganle reverencia a la reina de reinas, Fabi Apache. Lucharán a ganar una caída y sin límite de tiempo. Esas son las acciones en la UCAL para siempre que sanan a estas mujeres. Esas mujeres que van por todo aquí le están faltando respeto a Fabi Apache. Calla, ¿qué te crees? Ese cinturón no va contigo. Ese cinturón no va con tu personalidad. Nunca va a ser de ella. Nunca va a ser de ella tanto su vida. Señoras y señores, lucha de mujeres. Vaya, qué talla. La de Taya Valkyrie. La güera loca es la era de la güera. Cada día más fenomenal. Mejores medidas, mejor posición geográfica, anatómica y por supuesto mejor carácter que el de Fabi Apache. Vea, se está quejando si apenas la tocaron. Ya bajaron a la traidora de Chico Blakes, la chica dinamita que se fue, fíjate nada más, se fue para el bando de las técnicas porque le tiene envidia a la talla. No puedo creerlo. No le tiene envidia, pero por supuesto que no, señores, señores, no le crean a Jesús Úñiga, Jennifer Blakes, siempre quiso ser técnica y ahora lo está consiguiendo. Ella trabajó para ser técnica, ahora acompañada, bien acompañada, bien arropada por Fabi Apache. Seguramente va a hacer coser y cantar. Aquí María Apache se pone muy violenta con ya Jennifer Blakes y aparece talla que la envidia le tiene envidia porque es más bonita pero por mucho Jennifer Blakes. Más bonita que ninguna, puede ser, puede ser. Pero... La talla también tiene lo suyo. No, claro que tiene lo suyo y que es muy suyo. Entonces, en la esquina está sufriendo la actual Reina de Reinas que es el título que nada le sirve cuando enfrenta a gente tan importante como la mejor vibra por vibra María Apache y su compañera. Ahí está la patada de tacón. ¿Ah, se llama? Sí, sí, sí. Patada de tacón. Las niñas se ven mejor. Bien Mari, Mari, cada vez la vemos más delgada. La vemos con muchas ganas de destruir, de destrucción y bien amalgamada con talla, talla, talla que sí es una figura de la lucha libre. Hay que reconocer Jennifer Blake. También tiene que reconocer el señor que es única que Jennifer Blake es una mujer que es encantadora. Es bellísima. Que es buenísima luchadora. Es bellísima. Dejémoslo en bellísima. ¡Ah, qué tremendo! ¡Ajotó Lebrán! Ahora la guillotina de Mari. Sí, es la chica más linda del mundo, Jennifer Blake, pero también es la más traicionera. Eso no es cierto, no es cierto. Fue a la buena. Esto le tienes que reconocer, por favor, y todo el público lo sabe perfectamente que ahora Jennifer Blake con la técnica va a empezar a brillar su carrera, va a ir en ascenso y si no al tiempo. Aquí sufriendo, sufriendo los embates de esta mujer, esta mujer que nació grande, reina de reinas, ha ganado todo en la lucha libre, ha estado en Japón más de 12 veces y siempre, siempre, siempre regresa. Sí, siempre regresa de sus éxitos a Japón. Le va tan bien que siempre regresa. Efectivamente, lo dices bien, lo dices bien, pero mira cómo la tratan, la maltratan. En esta lucha aparece Jennifer Blake, pero solamente Destellos no puede regresar porque ahí Taya está cerrándole todos los caminos. La gente en Aucalpa disfrutando de esta lucha de mujeres. Mira nada más, aquí le dicen a borrar la boca y ya le cuentan todos los molares. Entonces, está en problemas Jenny y Fred Blake, la chica más linda del mundo. Vámonos con el castigo en la esquina. Viene la güera, 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 que comes, que estás tan fiera. Sí, muy fiera, muy fiera, la Taya, la Taya, la Taya. ¿Tú sabes dónde nació Taya? Sí, con su casa, con su mamá y su papá. Aquí viene Taya, Taya va a castigar a Jenny. Jenny tendrá que reconstruir su rostro después de la paliza que le va a dar la güera loca. ¡Vaya patadas le dieron a la güera! Y ahora, a Fari tendrá que enseñarnos cómo es que le va a ganar a Mari. ¿Cómo le vas a ganar? Bueno, pues están de regreso, ya las técnicas están de regreso. Jennifer Blake, Jennifer Blake ya conectado, ya no se quejan, están pidiendo la ayuda de todo el público que pagó un boleto caro todos los de abajo. Se terminaron rapidísimo, solamente quedaron las gradas. Está el Copete Salazar, eso significa que habrá ecuanimidad en el cuadrilátero. El hombre con más criterio que pelo, el mismísimo Copete Salazar. Y es un buen referee, un buen referee, hay que reconocer a Jenny Ferbler. Este es el colmillo que tiene, ya muchos años, luchadora profesional, va al centro de la plataforma, al centro del cuadrilátero, está esperando a Taya, perfectamente Jennifer Blake, Jennifer Blake, la ve pasar, y ahora sí empieza la clase, ahora empieza la sapiencia, la calidad de esta mujer que nace grande, la está haciendo ver mal, y está dando que comer en la mano. Señoras y señores, ahí está Taya, aplicando castigo a la cabeza de Jenny, 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 que quiere salir, no se lo van a permitir. Uh, a eso duele muchísimo, gracias a los implantes de Jenny, no es tan doloroso. No, no, no digas eso, no es calumnia, de veras que eso es una calumnia, una calumnia la que tú has dicho, mira Jenny, Jenny Ferbler, mi querido Tato, pero sabes qué, hacemos una pausa, no le cambien, porque estamos con estas bellezas, esta es lucha libre, triple A, sin límites. Esta es la gira de las estrellas triple A por el interior de la república, lunes 15 de abril, León, Guanajuato, todo de la feria, 21 horas, la gran sorpresa, y nos vemos este sábado 20 de abril, en Córdoba, Veracruz, estadio de béisbol, Béisborama, Lázaro Penagos, 20, 30 horas, toda la gente está invitada este sábado 27 de abril, al Chilpancingo Guerrero, en la plaza de toros, 20, 30 horas, y el evento máximo, triple manía 21, Ciudad de México, 16 de junio, 18, 30 horas, gira de las estrellas, eventos grabados para la televisión, el evento que marca el rumbo de la lucha libre mexicana, donde la adrenalina se eleva al máximo, y el mundo se detiene por un instante, triple manía 21, domingo 16 de junio, Ciudad de México, 18, 30 horas, venta de boletos en taquillas de la arena, y a través del sistema Superbolejo, estamos de regreso, aquí está Jenny, 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 con una salida espectacular, muy bien, tocando con talla, ahí se pueden las hermanas, que parecen más enemigas que tallas, aquí le grita, así, la gente le grita a Flavio, sí, sí, ok, ok, pero la mejor libra por libra ha sido siempre Mario Apache, vean nada más esta Super Kid, directa al rostro de Fabi, a las cuerdas mi querido Leomarone, estás observando la belleza de Mario Apache, bueno pues es lo que quería exactamente Mario Apache, ser castigada ahora por Fabi Apache, a quien tiene los recursos, a quien tiene la rapidez, ya está en las alturas, le da el giro perfectamente, ya la tiene a modo, la tiene a modo, ahí nada más, que le saque la remisión, vámonos pero aguantando bien Mario Apache, se enoja Fabi, se enoja porque ella considera que no contó bien, en esta ocasión permíteme decirte Fabi, el competidor bien, pero ahora llega nada más aquí, el coraje de Mario Apache, pero antes, antes llega esta mujer que la conozco, desde cualquier ángulo, a esta mujer que es bellísima, y se llama Jenny, ahí está Jenny, Jenny, la MBGW, la preparan para la tapatía, así señoras y señores, la van a dejar completamente, noqueada después de esto, muy bien, Mario, por eso eres la mejor, ahí se rinde, no se rinde, se rinde, se rinde, copetes, pregúntale, por tus ancestros, copetes, pregúntale, que se rinde la güera, qué castigo, qué castigo aguantado, y créame que es muy tozuda, es muy dura, Mario Apache, si no vea la usted nada más, pero bien, la genialidad, la genialidad, de Jennifer, aparece a talla, pero quién invitó a talla, talla, quién invitó, ella no necesita que la inviten, solita, 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 llega a todas partes, la puedes invitar, la puedes invitar y llega sin invitación, o la puedes esperar, y te caerá con todas las sorpresas, veamos a ver, ahora, qué hace Mari, Mari, Mari coordina el ataque sobre Jenny, Jenny las, las invita a salir del cuadrilátero, parece ser que se entiende con Fabi, parece ser que hay coordinación, eso es buena noticia para las técnicas, lo rompe el castigo, y lo cambia, perfecto, Mari, 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 eres la mejor de los Apache, mira nada más, cómo le dices, cómo le dices, si tiene lo suyo, pero por supuesto que Mari tiene lo suyo, pero Fabi Apache, usted lo sabe perfecto, amigo aficionado, es la reina de reinas, es la mujer, más, más, bueno, más consistente, de los últimos años, con una gran clase, esta Fabi Apache, que no hay quien le gane, en un mano a mano, eso sí lo puedes tener, por seguro, mi querido Jesús Zúñiga, el hombre originario de Guadalajara, Jalisco, ahora para todo el mundo, gracias mi querido Andrés Maroñas, licenciado, en derecho, ahora, que es Fabi, déjale alegar con el copete, no le vas a ganar, alegale al umpire, pero al copete, nunca, mira el Power Bomb, bien la están azotando, así la dejan, la dejan, ya maltrecha, ahora vamos a ver, que hace Mari Apache, la gran oportunidad, se la presenta, en Aucalpan, en esta gran Aucalpan, que es muy querida, Fabi Apache, ya tiene la tercera cuerda, aparece, pero que cree, Swanton, que cree, que, no encontró, no encontró a Fabi, se había ido, el Swanton Bomb, ahora pretende, aplicar, la Kushinagi Yuji, ahí está, ese es su movimiento de firma, primero hace una palanca al brazo, luego la gira, y luego aprieta una vez más, por aquí está Taya, 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 con guillotina, y tiene que aflojar Fabi, pero llegó Jenny también, ahora Jenny, Jennifer Black, aquí viene a desequilibrar, aquí viene a ser totalmente diferente, Jennifer Black, está concentrada, se enfrenta a Mari Apache, ahí la tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, ahí la puede despedazar, la tiene que despedazar, pero ahora, ahora, ahora va perfectamente, ve nada más la silla, la silla de esta mujer, que ya está muy enojada, va a conformarla, y dice, no te reconozco como hermana, no quiero saber, eso hermana mayor, debería respetarla, debería respetarla, no, no, respetar nada, nada, mira nada más, suplex, suplex, uno, dos, muy bien talla, mejorando a grandes pasos, enormidades, cantidades gigantes, mejorando talla, muy bien por la era de la güera, mejorando talla, era siete, ahora cinco, además de poseer un físico envidiable, para todas las podongas, que nos están viendo, aquí está mejorando, luchísticamente maroña, yo tengo dos podongas, donde las mando, mándalas a la uva, a la unión de viejas, a vender, mira, mira, sufriendo, sufriendo, Jennifer Black, como sufre, pero que encanto de mujer, que encanto de mujer, esta mujer, me la recetaba, ah, perfecto, pues entonces, dátela, tres veces al día, haya o no razón, pero mira, se va, al jalón, de pelos, eso no puede ser, Jennifer, tiene recursos luchísticos, venga güera, enfrenta, a la otra güera, vamos a ver, si es güera, de las que hacen juego, oye, pero por qué se mete, por qué se mete, por qué se puede nominar nada más, no se metió, no metieron, en realidad, no metieron a la bronca, y es la primera vez, que hay, si hay justicia, hay justicia, gritaron los compañeros, le pegaron al copetín, y ahora vámonos, se lleva la caña, viene, cuéntale, 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 es uno, dos, y tres, vámonos, vámonos Jennifer Black, disfrute usted a Jennifer Black, vea nada más, si está cerca de su esposa, mándela a traer los refrescos, y vea usted a Jennifer Black, este hombre que viene con su mujer, se hace de la vista gorda, pero esta es belleza, esto es una mujer guapa, y mira, este viene con la novia, y también le hace al canela, se pone la gorra, nada más para verla de reojo, ¿por qué son así? si la belleza se debe de arreglar, ¿verdad mis queridos datos? en efecto, en efecto, nada más hay que saber reconocer, lo que es, lo que es, ni más, ni más, y mira, y sigue alegando Fabi Apache, de verdad, me caes gorda Fabi Apache, cuando te pones en ese plan, mire, si ya está más, ya más arreglado, ya cálmate Fabi, deja, no es culpa, si ganaron, que aligas Fabi, en buena onda, mujer que no discute, es hombre, mira Jennifer Black, va a hablar, y saben qué, debe hablar en español, porque le estoy enseñando español, perdón, yo solo quiero, decirle, a Fabi, Apache de Nueva Arena de Reinas, felicidades, y Naucalpan, muchísimo, 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 gracias por el apoyo, gracias, bendito por todos, gracias, gracias Jennifer Black, ¿qué dijo que no, que no come pollo? creo que estabas en el bando equivocado, ay, 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 no te arregles Fabi, es la única amiga que tienes ahora, a todas las has grillado Fabi, y a esta, pues porque no te entiende, y todo México te apoya, ahora que eres técnica, felicidades, gracias, así empezaron las guerras, con la amistad de dos mujeres, debes reconocer la calidad, la calidad, bien Jennifer Black, sensacional, una mujer, aquí estamos viendo, la repetición, es brillante, el trabajo detalla también, también hay que decirlo, hay que señalarlo, porque a Tienesla, se lanzaba ahí, Jennifer Black, ahí va toda, esta mujer de los ojos verdes, ella está aprendiendo a hablar español, los primeros puntos de velocidad, me ha costado algo de trabajo, pero ahí la llevamos, hay que super patada, le da a Mari y a Fabi, era para no levantarse, sin embargo, la fortuna, la llevó a la victoria, aquí cambiaba el castigo, justamente Mari, y la equivocación de talla, le cuesta la lucha, a Mari y a talla, en el pecado, llevó a la penitencia, el metiche, como siempre, nada más, la desdobla, la tapa, la cobija, su lechita, y a dormir, vámonos, le da leche al gatito, dirían por allá, señoras y señores, esta es lucha libre triple A, en Aucalpan, para todo el mundo, esta es la gira de las estrellas triple A, por el interior de la república, lunes 15 de abril, León Guanajuato, todo de la feria, 21 horas, la gran sorpresa, y nos vemos, este sábado 20 de abril, en Córdoba Veracruz, estadio de béisbol, Béisborama, Lázaro Penagos, 30 horas, toda la gente está invitada, este sábado 27 de abril, a Chilpancingo Guerrero, en la plaza de toros, 20, 30 horas, y el evento máximo, Triple Manía 21, Ciudad de México, 16 de junio, 18, 30 horas, gira de las estrellas, eventos grabados, para la televisión.